¿Qué es lo que se hace en el área de tratamiento? Mira, básicamente nosotros, en lo que tiene que ver con tratamientos, hacemos tratamientos muy específicos, que se hacen solamente ahí, en ninguna otra parte del país se hacen, y en algunos lugares del mundo. Son con radionucleidos específicos para algunas cosas. O sea que en el área de tratamiento, el área nuestra es pequeña y en desarrollo. Lo que nosotros más bien hacemos es diagnóstico. Diagnóstico mediante el PET y mediante la resonancia nuclear magnética. Hoy acá, como es un centro de cirugía neurológica y es un centro de hemodinamia, trajimos básicamente algunos tipos de estudios que son, explicamos una cosa que también en el único lugar del país que se hace, es en el CUDIM, que es la resonancia nuclear magnética funcional. Y después también la resonancia nuclear magnética cardíaca. Que esto habla de dos cosas. Bueno, en el área neurológica, básicamente a veces, voy a ser medio criollo para explicarlo porque si no la gente no va a entender. En el cerebro tenemos diferentes áreas. Alguien que padezca algún tumor cerebral o alguna hemiplegia de algún tipo o alguna malformación vascular, cuando previo al tratamiento que se le vaya a hacer, nosotros podemos, desde la resonancia funcional, evidenciar cuáles son las áreas que el cirujano no debe tocar para no dejarle secuelas a ese paciente. No sé si me explico. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, la tumoración y dándole órdenes al paciente, por ejemplo, mueva su mano izquierda, mueva su mano derecha, hable, diga un verbo. Eso nos permite ver en el cerebro cuáles son las zonas que están funcionando en ese momento. Entonces le podemos dar al cirujano un mapa del cerebro en el cual él tiene que, cuando va a hacer la intervención quirúrgica, bueno, moverse dentro de determinados parámetros porque sí sabe que si toca más allá de determinadas áreas, puede causarle al paciente, bueno, algunas secuelas posteriores. Nos referimos mucho a lo que es el avance tecnológico y cómo ha ayudado todo esto para la detección de los tumores, como usted lo dice. Hoy en día, para lo que son posteriormente los tratamientos, las operaciones y todo eso, ¿se genera un grado más alto de exactitud para detectar algún tumor, por dónde ir? Para saber un poco más sobre ese tipo de cosas, tomando en cuenta que luego el futuro paciente, el que esté escuchando o viendo esto, tenga la tranquilidad que luego va a tener las mayores garantías para su proceso. Exactamente. El estudio PET-CT es el estudio con más precisión desde el punto de vista diagnóstico para los tumores, en la gran mayoría de los tumores, ¿verdad? No quiere decir que sea el único, es el de más precisión. En el interior generalmente se usan algunos otros métodos, pero poco a poco vamos aumentando la cantidad de pacientes que van al CUDIN a realizarse estudios. Cuando nosotros asumimos la dirección general del CUDIN, nos dimos cuenta de que solamente el 30% de los pacientes que acudían al CUDIN eran del interior, el 70% eran de Montevideo. Hemos hecho una campaña en todo el país con los colegas para tratar de revertir esa situación o mejor dicho, darle a la gente del interior información que tienen a su alcance, que tienen a su mano, tanto los pacientes como los médicos, formas de diagnóstico que son rápidas y que no tienen costo ni para los pacientes ni para la institución y no necesariamente tienen que ser solicitadas por un médico oncólogo. Pueden ser solicitadas a través de la página del CUDIN por un médico general. Entonces, hemos desvurratizado todo ese sistema para que la gente tenga mayor acceso a este tipo de estudios.